Hola, hoy día te voy a hablar de por qué OBS es una excelente plataforma para mejorar tu marca, tu imagen y generar mayor alcance con pocos recursos. Es multiplataforma. ¿Qué significa que sea multiplataforma? Que tú puedes transmitir a través de OBS a Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch o a través de cámaras virtuales hacia Google Meet, Zoom o cualquier plataforma al mismo tiempo. Claro que eso depende mucho de la computadora que tengas y del internet que tengas en casa. Si cumples ciertos requisitos, el mismo OBS te permite a través de unos plugins transmitirte en directo en todas las plataformas y de manera gratuita. Como lo dije hace un momento, es gratuito. ¿Qué significa esto? Que el OBS es un software que te puedes descargar desde su página principal, lo descargas, lo instalas y desde el primer momento ya puedes transmitirte en vivo. No te piden ningún requisito de dinero, tarjeta de crédito y la información que te brinda el OBS es muy, muy simple, muy intuitiva. Vas a encontrar escenas, fuentes, cómo instalar tu cámara web, cómo instalar tu micrófono, cómo poner un fondo croma. ¿Qué significa un fondo croma? Es decir, tener un fondo verde que tú puedes cambiar de acuerdo a la personalización de tu video o de tu streaming. Puedes tener detrás tuyo un escenario, pantallas, otras personas, videos, tituladores a los costados y muchísimas cosas que tú creerás que se hacen en postproducción, pero como a veces se hacen en vivo, en directo. Como lo dije hace un momento, también te diferencias. Hoy en día hay tantas personas en internet y tantas personas saliendo en vivo que te tienes que diferenciar para que tu alcance sea mayor. ¿Por qué? Supongamos que haces un live con tu celular. Yo te veo y te veo aquí parado o sentado en un sofá, en una silla y detrás de tu escritorio. Está muy bien y de hecho que tu contenido es buenísimo. Pero así como tu imagen se ve muy simple con el fondo de tu casa, el fondo de tu oficina, pues también puedes lograr eso de manera virtual y teniendo una personalización. ¿Cuánto no nos gustaría vernos en vivo como si estuviéramos en la televisión? Sabes lo costoso que es un switcher para televisión o lo costoso que es estar en un canal de televisión, pero si te digo que lo puedes hacer a través del OBS en vivo, teniendo aquí tu logo corporativo, teniendo aquí debajo tu nombre o el nombre de tus invitados. Y cuando conversas, teniendo aquí un video o quizás alguna imagen que quieras presentar, siempre en vivo. Ese tipo de cosas te diferencian. Entonces enfócate en diferenciarte, porque recuerda, la competencia en internet es muy grande. Como lo dije hace un momento, es personalizable. Te darás cuenta que cuando ingreses a OBS vas a encontrar un lienzo totalmente negro, oscuro, no hay nada, ni siquiera sales tú. Vas a tener poco a poco que ir instalando las cosas que tú quieres. Tu cámara web, tu audio, un fondo, tu logo, otros escenarios distintos, quizás tú más pequeño, tú al costado, desaparecer, que solo se escuche tu voz. Entonces todas esas características logran que tu streaming sea personalizable, que sea muchísimo más visual. Y que aquellos que te miren a través de un smartphone o de una computadora, piensen que tienes quizás una gran producción, pero en realidad eres tú mismo con tu computadora y con mucha creatividad. Algo que me gusta del OBS es que te permite descansar en vivo. Y eso es bastante, bastante para una persona que se transmite una vez a la semana o varias veces a la semana. Me explico. Imagínate que en este momento yo estuviera en vivo. Y tengo ganas de ir al baño. O tengo ganas de... Quizás vino el delivery y tengo que ir a recogerlo y estoy en vivo. Que ahí llega una persona normalmente cuando se transmite en vivo con un celular o de la manera tradicional con una cámara web. Pues corta la transmisión o pide disculpas. Pero si yo te dijera que no puedes cortar la transmisión porque puedes perder todo ese alcance que has logrado. Puedes perder a muchos seguidores o personas que están muy interesadas en tu contenido y ya no van a regresar a verte. Entonces, ¿qué utilidad te da el OBS? Pues crear algo similar a los reclames de la televisión. Bueno, estamos ahorita en vivo, conversando, tengo que salir, tengo que descansar. Quizás necesito agua para seguir conversando. Y se vería muy mal que desaparezcas de escena. Entonces, en vez de desaparecer de la escena, puedes poner en vivo un reclame, un titulador, un fondo, videos. Y en esos momentos ya tú puedes descansar, preparar otras cosas y continuar en el streaming. Ese tipo de detalles se logra con la práctica. No se hacen a la primera vez. Te recomiendo que si recién estás utilizando OBS, aún no vayas por ese camino. Pero piensa de que puedes crear nuevas escenas donde tú no estés. Y la imagen continúe en vivo y en directo. A la vez te darás cuenta que si ingresas a YouTube a ver tutoriales o ingresas a cualquier página, te vas a encontrar un sinfín de personas que, como yo, te ayudamos a tener una transmisión óptima y de muy buena calidad. Con plugins, con tutoriales, con consejos, con experiencias. Hay muchísima información en internet sobre OBS. Solo queda en ti ingresar y aprenderla. Un consejo, si ingresas a la página de OBS, te recomiendo ir a la sección del foro. En ese foro podrás encontrar muchísimos plugins que te servirán para hacer una cantidad de cosas inimaginables en vivo que te diré, ni siquiera se hacen en la televisión. Ingresa al mundo de OBS, te lo recomiendo porque va a servirte mucho para tu emprendimiento, para tu marca o para lo que sea que estés haciendo ahora y lo quieras transmitir en vivo y en directo. Recuerda, mi nombre es Alan, puedes seguirme en mis redes sociales en Instagram como Socio66. Aquí, 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 aquí lo voy a poner. Y también me puedes buscar en LinkedIn, en LinkedIn como Alan Yapa. Muy simple, mi nombre y mi apellido. Si deseas más información sobre streaming, sobre redes sociales, sobre podcasting, comunícate conmigo aquí, aquí a este número. Y recuerda que gracias a la empresa AA Soluciones Audiovisuales puedo tener estos videos, esta información, esta cámara con la cual me transmito y toda la calidad que me permite el Internet gracias al soporte de AA Soluciones Audiovisuales. Así que, síguenos también en sus redes sociales. Puedes a través de ellos aprender mucho de streaming, de OBS, de Zoom, de eventos híbridos y de todo lo que implica la nueva normalidad aquí en el Internet. Bueno, nos vemos. Chao. Chao.